hola chicas como están bienvenido una vez más al canal mi nombre es judy si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás inscrita muchas pero muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy les voy a estar mostrando varias ideas súper fáciles rápida pero sobre todo muy muy económica para decorar tu baño en esta época de verano así que si les gustan estos tipos de vídeos no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y también de compartir este vídeo con todas sus amigas así que sin más nada que decirles las quiero un montón y vamos a comenzar con el vídeo y bueno chicas vamos a comenzar para el primer día y hoy necesitaremos un florero una brocha también necesitaremos colorante azul y amarillo y también del pegamento moho por lo que haremos es agregar a un recipiente el pegamento el colorante azul y también agregaremos alguna gota del colorante amarillo hasta crear el color verde y vamos a estar haciendo esto hasta que tengamos este verde clarito así tan bello y después vamos a estar dando una ligera capa de nuestro pegamento a nuestro florero ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar secar y después se va a ver algo así y lo que voy a hacer es que voy a estar poniéndole lo que es esta soga no sé cómo se llama realmente pero bueno lo vamos a estar envolviendo así en la parte de arriba ya que lo tenemos totalmente seguro que ya lo formamos lo vamos a pegar con el silicón y también lo voy a estar pegando una concha en color dorado que la pinte como pintura en spray y la voy a estar asegurando súper bien con lo que es nuestra tijerita para no quemarnos y después le vamos a estar poniendo unas flores blancas para el próximo día y voy a estar utilizando esta letra que dice rilas y esta la compré en el dólar y también con una pintura en spray en color dorado y también vamos a estar utilizando la misma solita y entonces lo único que voy a hacer es que voy a estar rodeando la parte de abajo con esta solita y le voy a estar agregando el silicón ya ustedes saben que a mí solamente me gusta poner algunos puntitos de silicón porque así el día voy se ve más bonito y prolijo para nuestro siguiente día y hoy vamos a necesitar conchas y un espejo este yo lo pinté en color dorado y lo único que voy a hacer es que le voy a estar pegando dos conchitas en la parte de arriba y lo voy a estar pegando de esta manera para que forme un lacito y se ve bellísimo y ya está listo para el siguiente día y hoy vamos a necesitar lo que es una bandeja la pinté en color dorado con nuestra pintura en spray que la compré en walmart y vamos a estar utilizando la misma solita y vamos a estar amarrando en lo que son los borde y la voy a asegurar en la parte final con el silicón caliente después de esto voy a estar utilizando lo que es la toallita que vamos a utilizar para decorar igualmente vamos a estar utilizando la misma solita hacemos un nudito lo ponemos por debajo y vamos a estar pegando una conchita en la parte de la soga y la vamos a estar utilizando de esta manera miren qué bello se ve y para lo que son los recipientes de algodón y cotonete lo que hice fue que a la tapa la pinté de dorado solamente como la bolita pueden ver ahí y ahora entonces lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar agregando lo que es la misma soga la vamos a rodear así de esta manera y para el recipiente que va a ser del algodón vamos a estar haciendo exactamente lo mismo lo único que vamos a estar dejando un poquito de la soga que caiga para así ponerle una conchita y se ve bellísimo siempre vamos a estar asegurando con lo que es el silicón caliente entonces aquí corto y después voy a estar poniendo el silicón le pego una conchita y después aseguro súper bien con lo que es la tijerita entonces aquí voy a estar agregando lo que los algodones también los cotonete y listo ya tenemos nuestro recipiente bellísimo para el florero voy a estar utilizando este vaso alto que lo tengo así y lo voy a estar pintando con pintura en spray y ya lo tengo listo y solamente lo que hice fue que le agregué unas florecitas en color azul y me encontré esta botellita bellísima que la voy a estar utilizando para lo que es el enjuague bucal y aquí ya tengo todos mis recipientes ya totalmente decorado aquí se lo voy a mostrar para que vean cómo quedó todos los DIY y ahora sí ya le voy a estar mostrando cómo vamos a estar decorando el baño para que puedan ver cómo lo vamos a integrar absolutamente todo y ahora sí chicas pues llegó el momento más esperado y es que ahora vamos a estar decorando el baño debo pedirle disculpas porque la cortina está absolutamente bien estrujada pero no había de otra así que la dejo con el paso a paso de la decoración del baño no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al final chicas así quedó el baño así que las dejo para que puedan ver qué tal quedó el baño pero no se vayan porque le tengo otra idea para que ustedes me digan cuál de las dos le gustó más. Música Y ahora chicas quiero mostrarles una segunda idea para que vean que pueden decorar su baño con las mismas decoraciones. Y se va a ver totalmente diferente solamente cambiándola de lugar. Música 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 Y bueno chicas y esto ha sido todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado si fue así me encantaría que por favor me regalaras un like de que te suscribiera al canal y que pudieras compartir este video con todas tus amigas. No olvides dejarme en los comentarios cuál de todos los DIY fue tu favorito y también de las dos ideas cuál es tu favorita. A mí me encantó muchísimo la última pero déjame en los comentarios qué tal te parece a ti. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.